Sí, buenos días y muchas gracias. Bien, la moción que hoy presenta Izquierda Unida no plantea acuerdos complicados a nuestro juicio. Entendemos que las medidas que proponemos para mejorar el servicio de ayuda a domicilio son de sencilla aplicación, si existe voluntad política para hacerlo. Y aunque las propuestas son sencillas de aplicación, la realidad del servicio de ayuda a domicilio tiene varias aristas relacionadas con la forma de gestionar, de financiar e incluso de valorar el servicio por parte del Ayuntamiento. Y a nuestro juicio hay tres claves fundamentales. La primera, la financiación ha disminuido de forma histórica. En los tres últimos años acumula casi tres millones de euros de recorte y nos parece que es un asunto grave porque hablamos de la salud de nuestros mayores y porque lo hacemos en una ciudad que envejece. Por tanto, el número de usuarios potenciales, el número de personas que necesitan la atención está aumentando. La segunda clave, lo que entendemos que es una cierta dejación de funciones y de responsabilidad municipal. Bien, el Ayuntamiento entrega la gestión de servicio a una empresa, una empresa vinculada a la construcción que es algo habitual cuando estalla la burbuja inmobiliaria. Estas empresas buscan el beneficio en los derechos de la gente, sanidad, educación, servicios sociales. Y cuando digo que lo entrega, lo digo en la máxima extensión de la palabra, porque lo hace con todas las consecuencias, ya que el Ayuntamiento, sin llegar evidentemente a desentenderse del todo, pasa de puntilla sobre cualquier aspecto de servicio por importante que este pueda ser. Y esto no puede ser en un servicio público de esta trascendencia, que, como digo, afecta a alrededor de 3.000 personas mayores y o dependientes y que además moverá 9.700.000 euros en los próximos dos años. Y no puede ser, por mucho que con esta empresa haya confianza, que la hay, porque de hecho gestiona casi en su totalidad todo lo que se refiere a nuestros mayores, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de personas mayores o el centro integrado de servicios a la dependencia. La empresa planifica y diseña la implementación del servicio, realiza las contrataciones y fija las condiciones laborales, ejecuta las acciones correspondientes y encarga la evaluación de todo el proceso. La intervención de la Administración en todo este servicio público esencial está cada vez más limitada, bien por decisión política o bien por la dificultad e incluso imposibilidad de los técnicos municipales de hacer el seguimiento que deberían hacer. Como hemos dicho en muchas ocasiones, los CEAS hoy están saturados. Y en todo este proceso la transparencia es casi nula. Nos es más fácil pedir audiencia al Papa que conseguir información sobre el servicio de ayuda a domicilio. Y esta información es clave para que entre todos logremos mejorar este servicio, que en definitiva es de lo que se trata. Y tercera clave. Es muy llamativo que un programa de estas características, que genera tanto empleo, que cuenta con tanta gente en Valladolid capacitada para hacer estas tareas, como digo, es llamativo que solamente se presenten tres grandes empresas a la licitación. Sin duda hay mucho que avanzar en este sentido para proponer un pliego de condiciones o varios pliegos para hacer más accesible un contrato que recordemos inicialmente se desarrollaba en Valladolid por parte de cooperativas. Pero claro, el propio Ayuntamiento es quien dice en el pliego de condiciones, entre otras cosas, no se considera oportuna la división del contrato en lotes, ni por prestaciones, ni por áreas geográficas, porque se dota de mayor flexibilidad a la empresa. En definitiva, ¿a dónde queremos llegar? Pues queremos llegar a que el Ayuntamiento controle más todos los procesos relacionados con el servicio de ayuda a domicilio, con más financiación, con más seguimiento, con más tensión, con más información, con más transparencia, con más y mejor empleo, con mejores atenciones a nuestros mayores y nuestros dependientes. ¿Para qué? Para evitar que se siga disminuyendo la calidad de servicio, para evitar que un señor o una señora mayor que antes estaba atendido todos los días, ahora no lo esté, para evitar los riesgos de que personas mayores sufran un mayor deterioro físico, deterioro emocional o deterioro intelectual, para evitar que estas personas estén sometidas a riesgos de todo tipo por no estar suficientemente apoyadas o supervisadas, para que no se sigan dando listas de espera, por mucho que ustedes nieguen su existencia. Hay listas de espera. Ayer mismo, el portavoz del Partido Popular ha afirmado en un medio de comunicación que no hay listas de espera. Pues bien, hoy podemos decir que desde que una persona solicita el servicio de ayuda a domicilio hasta que lo empiece a recibir, están pasando en muchos casos, en la mayoría de los casos, aproximadamente seis meses. Seis meses de lista de espera. Y ustedes lo saben. Para que no se sigan perdiendo empleos. Para que una trabajadora o un trabajador no tenga que trabajar los siete días de la semana por un sueldo miserable y tenga que hacer una hora en Parque Sol, por ejemplo, la siguiente hora en la rondilla, sin que cuente como trabajo el tiempo de desplazamiento y pagándose incluso a veces el taxi para llegar a tiempo de servicio y no perder su trabajo. Para que las trabajadoras solo hagan tareas que corresponden con su categoría. Para que se vigile la realización de horas extraordinarias y también lo que se denomina formación voluntaria. ¿Se da esa formación o realmente no se da en la empresa? Para que, en definitiva, el seguimiento y la evaluación de todos los procesos se hagan desde el Ayuntamiento, contando con los usuarios, contando con las familias, también con los grupos de la oposición, contando con técnicos municipales, por supuesto, también contando con la propia empresa adjudicataria. Porque lo que es surrealista es que sea la propia empresa concesionaria quien propone a otra empresa para que le haga su evaluación. Es decir, la empresa contratista contrata a otra empresa para que le evalúe. Imagínense qué objetividad para hacer esta evaluación. Miren, queda muy poco tiempo hasta las próximas elecciones. Seguramente se abrirá un nuevo tiempo en Valladolid. Pero hay cosas que no pueden esperar. Y ustedes acaban de aprobar un nuevo contrato cuyo posible desarrollo es muy mejorable. Y tiene que serlo de manera inmediata, sin esperar a que venga otro a remediarlo. Muchas gracias. El servicio tiene una certificación de calidad, tiene dos certificaciones de calidad. Y, por lo tanto, nada tiene que ver la reducción de la intensidad con la calidad del servicio. Hablan ustedes de incremento de presupuesto que, por supuesto, no vamos a admitir y de lista de espera. Pero yo creo que aquí también hay que tener en cuenta cuál es el procedimiento de adjudicación de la ayuda a domicilio. Estamos hablando de la prestación del ayuntamiento y la puesta en marcha por parte del ayuntamiento, en la que sigo insistiendo en que no existe lista de espera. Y, en ese sentido, es el indicador más válido para determinar si es necesario incrementar ese presupuesto. Si el dictamen de la Junta de Castilla y León llega tarde o después y hay un plazo para determinarlo, eso no es de la comidencia del ayuntamiento. Sí la puesta en marcha del servicio y la disponibilidad de recursos para ponerlo en marcha. Insisto, no hay lista de espera. Bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, en cuanto al planteamiento que hacía Rafi Romero sobre la posible emenda de punto número 5, nosotros sí aceptamos la modificación que plantea el Partido Socialista y sí podríamos plantear el punto 5, están de acuerdo, que el ayuntamiento tendrá a la gestión pública de todos los servicios sociales municipales y, en su caso, podría estudiar fórmulas que faciliten la incorporación. Es decir, aceptamos la gestión pública y, en los casos en los que haya que hacer una gestión privada, que se tienda a que sea en contacto con empresas locales, más pequeños, etcétera. No sé si por ahí podría ir, podemos detallar luego más la enmienda. Bien, en cuanto a lo que dice la concejala, la señora Hernández, claro, nos habla de que no coincide nuestra valoración con la de los usuarios. ¿Dónde está la valoración de los usuarios? Nosotros no nos la han dado. Nosotros la única valoración que conocemos que se hace de todo el proceso durante todos los años y que dura el contrato es la que encarga la propia empresa. Dice usted que no nos fiamos de lo que digo en la empresa externa. Vamos a ver. La empresa contratista, en este caso va a ser Cleces Heralia, contrata o propone tres empresas de su confianza para que le hagan la evaluación. Pero es como si yo me encargo de que la valoración que hagan a lo que hace el Grupo de Izquierda Unida, digo, no, ya me encargo yo de quién tiene que decirlo. Para que diga lo que yo quiero que diga. Si es que es de cajón. Lo normal es que sea la propia administración, pero no solo el equipo de gobierno, quien haga esa valoración. Y si incorpora en usuarios, si incorpora en familias, si incorpora también la empresa, sea una valoración colectiva. Es que no es de recibo que sea la propia empresa quien encarga a otra empresa. Seguramente filial suya para que le haga una valoración. Es que eso no es objetivo y eso no es lo que queremos. Y así no se puede mejorar el servicio. Nos plantea también que estamos partiendo de la base de que a menos horas, menos calidad. Pues nada, demos menos horas. Si a menos horas, mayor calidad. Cuanto menos horas, mejor, según ustedes. Vamos a ver. Si hay gente que estaba recibiendo un servicio todos los días porque lo necesitaba y ahora no lo recibe todos los días, hay gente que hay días que queda desatendida. Si hay gente que necesitaba dos horas de servicio y ahora tiene una hora con la profesional corriendo porque no llega al siguiente servicio, esa persona estará peor atendida. Entonces, sí que hay una relación directa entre las horas de atención y la atención que reciben y la calidad que reciben los usuarios. Y voy a insistir en las claves que he señalado para ver si usted me dice cuál es el problema para afectar o considerar nuestras propuestas. La financiación. Ustedes han dicho que no había problemas con el pago de los 21 millones de Zambrana y que tenemos un ayuntamiento saneado. ¿Por qué no se incrementa el presupuesto? ¿Por qué no se pone más desde el ayuntamiento para cubrir lo que no pone la Junta? ¿Por qué nunca se levanta la voz ante la Junta en materia de servicios sociales? ¿Acaso no daría un mayor servicio un mejor servicio una mejor financiación? ¿Acaso si alguien por ejemplo con problemas de movilidad no tendría mejor atención si tuviera más horas atendidos y no solamente una hora? Y el segundo punto clave el control lo he dicho seguir de cerca toda la evolución todos los procesos todo lo que sucede y que lo conozcan y valoren todos los implicados e insisto en este punto en el tema del personal en el que el ayuntamiento se sigue desentendiendo no es personal público pero es personal que da un servicio público municipal y que si no recuerdo mal incluso en la bata de trabajo pone ayuntamiento de Valladolid un personal que ha sufrido un ere encubierto en el que se ha reducido un 3,5 de su salario al que se han incluido en un año 30 horas a mayores al que se le ha disminuido a la mitad dos días de asuntos propios en el que la empresa se está ahorrando el pago de la parte que tiene que pagar en el periodo de baja de los trabajadores en el que no se cuenta el tiempo de traslado efectivo y puede ser de 20 minutos o media hora entre casa y casa que tiene que tener disponibilidad durante casi todo el día aunque no cobre por esa disponibilidad que hace muchas horas extras aunque la mayoría de la gente tiene contratos a tiempo parcial que incluso en noviembre de diciembre no tenían ni guantes para trabajar pues esto el ayuntamiento cierra los ojos y no quiere saber nada y es una tarea pública trabajadores de lo público ¿cómo pueden cerrar los ojos ante eso? insisto en el tema de la lista de espera son seis meses porque a la gente se la ha metido en un entramado para hacer una valoración de dependencia que tarda seis meses ustedes pueden maquillarlo como sea porque desde luego la gestión no la han mejorado pero si han aprendido muy bien a cómo con una enorme facilidad jugar con las cifras con las cifras de la lista de espera con las cifras de desempleo con las cifras de la recuperación el problema es que ustedes con esto están perdiendo toda la credibilidad no pueden lavarse las manos ante lo que está pasando con este servicio si lo hacen serán unos irresponsables no pueden quedarse de brazos cruzados esperando a que sea competencia autonómica y así quitarse un peso de encima porque esto no es un peso es una responsabilidad y tienen la obligación política ética y moral de cumplir con ella pero yo voy a ponerle un caso que es el de Rivas Bacia Madrid señor Gustos ese servicio de ayuda a domicilio pues que modalidad de gestión tiene pues una gestión indirecta es un servicio público de titularidad pública con gestión indirecta y que ratio tiene por coordinador pues tiene una ratio de coordinador de 200 usuarios sabe lo que tenemos en el ayuntamiento de Valladolid 120 usuarios y saben que se traduce eso que por cada mil usuarios Valladolid tiene 8,3 coordinadores y Rivas tiene 5 coordinadores yo creo que la conclusión es bien clara generamos más empleo y seguimos más el desarrollo del servicio y sabe que convenio colectivo aplican en Rivas Bacia Madrid el convenio colectivo del sector en la comunidad de Madrid por lo tanto estamos hablando de que allí donde ustedes gobiernan hacen la misma gestión titularidad pública con una gestión indirecta como hacen por otra parte la mayor parte de los ayuntamientos del estado y es evidente que esto no es una privatización y decir que es una privatización como ha dicho la señora Romero desde luego es engañar a los usuarios bien me parece curioso que diga que tenemos que hacer las propuestas en su momento justo menos mal que hay testigos porque vamos yo creo que seguramente el tema yo de domicilio será el tema en el que este grupo municipal ha traído más propuestas en estos cuatro años seguramente el que más ahora no sé cuál es el momento justo para usted hay que pillarle el día justo para que llegue la propuesta hasta ahora no han aceptado ninguna por cierto usted se queda tan contenta diciendo que que la empresa propone a tres empresas para hacer la evaluación y que el ayuntamiento vale yo le hago una propuesta vamos a hacer la evaluación de que tal ha trabajado el grupo municipal de Izquierda Unida voy a hacerle tres propuestas para esta evaluación y usted decide una la va a hacer Manuel Sarabia otra María Sánchez y otra yo usted decide a quien lo hace que va a ser objetiva esa valoración igual que la de la ayuda a domicilio bien dice también que mantiene el número de personas el servicio tiene menos tiene menos usuarios en todo caso si la necesidad existe el servicio hay que darlo hombre no se va a quedar sin nadie porque el servicio sea malo la gente tiene esa necesidad por tanto continuar el servicio aunque sea peor y el servicio es peor mire hace unos días no muchos una persona que había leído en el periódico y me dijo que había un estudio encuesta electoral bueno que apuntaba que el partido popular confiaba en el voto de la gente mayor para no sufrir un batacazo electoral claro yo le decía que en Valladolid me parecía que esto iba a ser bastante complicado porque aquí las personas mayores saben que están sufriendo problemas con la ayuda a domicilio saben que están sufriendo problemas con la teleasistencia saben que hay recortes en los centros de personas mayores donde ya varios centros y va a llegar alguno más se está quedando sin director o sin directora y tienen que compartirlo con otros centros que desastre cuando ustedes además alardean de que han abierto un espacio para mayores en Parquesol cuando lo que hicieron en realidad fue cerrar un año el que ya existía cuando incluso para hacer una excursión que antes podían hacer casi todos los mayores ya no les alcanza mucho y ustedes no consideran el poder adquisitivo de las personas para que tengan un descuento en esa excursión en Valladolid viven según el padrón municipal de 1 de enero de 2014 71.229 personas mayores de 65 años eso es el 23% de la población total de nuestra ciudad personas que en muchos casos sufren pérdida de poder adquisitivo en las pensiones recortes en el sistema público de salud copago farmacéutico recortes en las prestaciones de dependencia ustedes tienen que asegurar al menos lo que está en manos del ayuntamiento los derechos de estas personas porque una sociedad justa y termino una sociedad justa ha de asegurar los derechos y la dignidad de todas las personas es también la dignidad como sociedad y como ciudad la que está en juego es la dignidad de todos muchas gracias gracias